Gracias a todos ustedes, compañeros de los medios, que por medio de ustedes es como la ciudadanía en general y sobre todo los alquimiquenses, pues están enterados de lo que estamos haciendo, de que los compañeros que ahora están aquí y otros más, hemos logrado, digamos que amasar con el ánimo de no dejar pasar este importante acontecimiento de la historia de nuestro municipio, pero también del presente de nuestro municipio con la visión hacia el futuro. Esta oportunidad que la vida me da, por supuesto que la celebro con una extraordinaria alegría porque es justo en este periodo de gobierno en donde estamos celebrando esta importante fecha de bicentenario de la fundación de nuestro quehido municipio de Orquimézca. Así que no podíamos menos que poner lo mejor de nosotros, nuestro talento, nuestra imaginación, nuestra constancia, nuestra disciplina, nuestras ganas de dar y hacer lo mejor que nosotros podemos y generar lo mejor que nosotros tenemos. Por supuesto que en este periodo que llevamos ya de gobierno, pues nos han permitido irnos haciendo, pues ya conocidos de gente importante, de gente de relevancia en los diferentes órdenes y eso es lo que seguramente le va a dar esa diferenciación a estos eventos de celebración. No solo en la Pinería Patronal, que por sí ya sabemos que es en octubre, sino lo que ahora nosotros queremos darle de manera peculiar y de manera extraordinaria, como yo decía antes, la trascendencia que tiene que estemos viviendo esta oportunidad de bicentenario. Por supuesto que para mí es tan importante tener el cobijo de una persona que conoce de la historia, que conoce de las letras, que le gusta la filosofía, que le gusta la lectura, como lo es el maestro Daniel Chamu Rosalco, que de verdad me siento muy, muy orgullosa de que sea parte de esta administración. Pero así como él está el ingeniero Miguel López Rosente, está la abogada Rosario Sánchez Chimal, está nuestro tesorero, el licenciado David Hernández, está el secretario del ayuntamiento, el licenciado David Vega. Ahora me da tanto gusto que esté también aquí la regidora Saraí, una persona también que siempre está buscando contribuir, siempre está viendo de qué manera podemos hacer mejor las cosas en esta administración municipal. Y en este lado pues tenemos también que está aquí.